Saben que en este canal me gusta comentar todas las noticias, sean buenas, malas o regulares, porque creo que es nuestro deber. Y esta es una buena noticia. El Barça fue la gran apuesta de Nike en 1998. La multinacional estadounidense se encomendó al club que entonces presidía José Luis Núñez, para irrumpir con fuerza en el fútbol europeo y su matrimonio ya ha cumplido 25 años, un cuarto de siglo. El Chelsea, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid son otros equipos Nike, pero el Barça es su gran apuesta y su gran marca. Nike y Barça firmaron su último gran acuerdo en 2016 con Josep María Bartomeu en la presidencia del club azulgrana. Las dos partes pactaron que el Barcelona cobraría unos 105 millones de euros anuales de su sponsor hasta junio de 2028. Esto no es tan mal trabajo hecho por Bartomeu. Ya saben que me gusta ser justo. Hay cosas que nos han llevado a una situación dramática económica y eso no hace falta repetirlo, pero este trabajo que hizo el señor Bartomeu hasta 2028, 105 millones, no está nada, nada mal. El Barça prorrogó su compromiso con Nike después de que Adidas intentara seducir al club azulgrana. Anteriormente el Barça había vestido Meiva y Kappa. La marca Barça es muy potente. Es muy potente. Y a pesar de que no tengamos a Messi, porque con Messi éramos mucho más potentes, seguimos teniendo una marca muy fuerte. Y el que Nike haya querido apostar desde hace mucho tiempo y por muchos años con nosotros es una de las claves de lo que les estoy diciendo. Por eso lo que no entiendo es cómo el señor Laporta no ha sabido gestionar y sacar más rendimiento al Barcelona. Porque Nike es una de las más potentes. ¿Dejarán de haber marcas importantísimas en el mundo para que puedan estar con el Barça? ¿Y por qué no están? ¿Y las que hemos firmado, por qué cuesta tanto saber qué se ha firmado? Es que son muchas dudas. Ustedes me dicen, es que usted es muy crítico. ¿Y qué quieren? ¿Que diga que todo es maravilloso como hacen cuatro? Estos atláteres correvidiles y que van a pies juntillas donde vaya el presidente. Estos sí que van a la derecha, a la izquierda, al centro y donde le haga falta. Si Laporta le dice que se vayan al campanario a tocar la campana, van y tocan la campana. Yo cuando hice la frase en aquella entrevista, que para mí no fue de las mejores evidentemente y lo he reconocido, lo dije en un plan metafórico. Pero yo no voy donde me dicta la gente, voy donde me apetece. Y estos sí que van donde va el señor Laporta. Si Laporta les dice, a las cinco de la mañana os quiero a todos vestidos de mortadelo y filemón en la gran vía de Barcelona. Y estos van y se visten. No tengo clarísimo. Bueno, los que sean de aquí y los que no son de aquí, igual también vienen. Pero yo no voy a hacer ese tipo de cosas porque evidentemente no soy así. Por eso les digo que el tema de la deuda del Barcelona debe preocuparles. Y yo intento darles buenas noticias y al mismo tiempo hacer la comparación. Se nos prometieron grandes inversiones y no han llegado. Y menos mal que el señor Bartomeu, nefasto presidente, uno de los peores, para mí el peor de momento de la historia del Barcelona, consiguió algunas cosas positivas y entre ellas firmar hasta 2028 con Nike 105 millones. Lo que desconozco es que hay cláusulas de que con el tiempo se tiene que ir subiendo cantidades por evidentemente el coste de la vida, etcétera, etcétera. Pero en principio fue un buen acuerdo. Y por eso me gusta ser justo y comentarlo. Porque no es cuestión de decir, todo está mal, como dicen algunos, todo está mal. No, hay cosas que se han hecho bien. Incluso el peor presidente también hizo cosas bien. Y el señor Laporta también ha hecho cosas bien. Y ya lo he dicho en otros vídeos, no tengo por qué repetirlo. Pero lo que no vamos a ocultar, ni vamos a pasar por alto, es la preocupación que hay en el entorno real del Barcelona. No en el de las redes sociales, en el entorno real, por la situación económica. Y además con noticias positivas. Porque para mí, que Nike disfrute de la marca Barça, salgan noticias en donde Nike apuesta totalmente por el Barcelona. Para mí es así que es una gran noticia. No una gran noticia, perdón. Una impresionante noticia. De las buenas, de verdad. De las buenas, de verdad. La ¿Fuera y el Fuera? Otra. Gracias.